La cabecita arriba para que salgáis guapos en la telechipos y no quédense la gente que lo estáis pasando mal ¡Vamos! Estáis aquí porque veréis ¡Eso es para todos! ¡Demostradle qué pasa estáis hecho! ¡Vamos a por ello! ¡Tenéis una medalla preciosa! Hay un chico nací con voluntario que se ha levantado con ganas de cortar medallas y queremos que cuen 25.000 y a buscar la vuestra Está a 10 kilómetros de aquí, Alicia ¡Vamos a por ello! ¡Vaya, vaya, vaya buena buena que llevaba! ¡Vamos! No veo nada más que cada buena sí Estáis mejor que queréis No te podéis pensar mejor Si hay 10 kilómetros de correr la maratón de concreta ¡Vamos!